Hola bellezas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog Bueno, hoy estoy grabando así súper rápido, súper loco porque bueno, vamos a empezar a comprar las cosas porque nos vamos a mudar Entonces vamos a empezar como a comprar las cositas que nos faltan porque en la casa que vivimos ahorita no tenemos nada Entonces, bueno, hay tapabocas, aquí tengo el mío, solo que les quiero hacer la introducción sin tapabocas Entonces bueno, vamos a ir comprando las cositas poco a poco y hoy es viernes, vamos, no sé cuántos días voy a grabar Porque no vamos a comprar todo hoy, entonces bueno, vinimos a Costco y nada, les mostraré cómo es el proceso de nuestra mudanza a partir de hoy Ajá, bueno, estábamos, espero me están escuchando bien, estábamos primero comprando la membresía de aquí de Costco porque no la tenemos Entonces bueno, estamos viendo televisores Este, la gente me ve que rica Estamos viendo televisores, nada Bueno, les iré grabando y mostrando como pueda Estamos en el área de las sartenes Porque como les dije, literal no tenemos nada Entonces bueno, nos vamos a llevar unas sartenes que vienen varios, vienen como, ¿cuántos vienen? 12 Entonces bueno, se los mostraré cuando llegue a la casa Bueno, ya llevamos dos cosas Que es como, hoy vamos a comprar como lo más esencial que necesitamos Llevamos, ¿qué llevamos? Lo que les mencioné ahorita de las ollas Y una licuadora porque la verdad tampoco tenemos, no teníamos nada Entonces bueno, así vamos Como pueden ver, ya salimos Estaba demasiado, demasiado full, había demasiada gente porque bueno Ahorita aquí a Monterrey hay otra vez como tipo cuarentena Que cierran todo más temprano entonces Y los fines de semana entonces la gente se vuelve como un poco loca Pero bueno, gracias a Dios compramos algunas cosas que la verdad necesitamos Ahorita tengo estas galletas aquí porque estamos muertos de hambre Y estas galletas aquí de Coscú son demasiado ricas Y nada, ahorita vamos a donde mi cuñado Que vamos a comer como unos perros calientes Y ya nos vamos a la casa Me estoy dando cuenta que al frente de mí Este, hay una persona viéndome en el carro Y yo pensé que era el reflejo de una mata Pero bueno, nada Este, nos vemos, no sé, en el próximo vlog Mañana será Buenas Quiero saludar Hoy es el día 2 Ay, y vinimos a ver Muebles, colchones Bueno, no muebles, sí muebles y colchones Entonces, pero la tienda es súper chiquita Así que no creo que les muestre mucho Pero los quería saludar el día de hoy 3, 2, 1 Aquí la gente maneja horrible en Monterrey Miren, no les grabé nada ahorita Donde estaba la mueblería y los colchones y eso Porque en realidad Dios En realidad fuimos a comprar este, un colchón Es una cama que nos faltaba Y bueno, ya compramos el colchón y eso Allá, pero no les grabé nada Porque Porque había demasiada gente Entonces tampoco es que era demasiado grande Teníamos como que a la que nos vendía aquí pegados Y obviamente no iba a grabar Pero bueno, ya Mandamos a pedir el colchón Que era lo importante Este, ahorita vamos al Walmart Porque nos falta comprar vajillas Yo les dije que nos faltaba todo Entonces Bueno, ahí sí les puedo mostrar más Porque no vamos a atender a nadie pegado aquí Espero me estén escuchando bien Estoy en el área como de organizadores y cositas así Porque la verdad Necesito organizadores Este me encantó Pero Supongo que este como es para accesorios Pero quiero comprar cositas así Porque de verdad me hacen demasiada falta Y miren Hay cositas Demasiado lindas O sea, esta es una papelera O no sé qué es Pero está demasiado bello Ya llevamos varias cosas agarradas En cuanto a los platos y eso Y este hombre Está agarrando sus cosas Para hacer parrilla Carnazado Porque ya dijimos que Vamos a empezar a hacer en la casa Entonces bueno Ahí está haciendo su elección A ver El chale está fino Después les mostraré bien Todo lo que hemos comprado Pero pues ya casi Ya no nos falta más nada Y nada Allá en la casa Tengo demasiada hambre No, la factura del colchón Ah, en el carro Tengo demasiada hambre Bueno bellezas Como vieron ahorita Ya metimos todas las cosas Al carro Ya terminamos de comprar todo Que si Los platos Todo lo que necesitábamos Bueno Ya ahorita no sé Creo que ya no vamos a comprar más nada Solo vamos a ir como A averiguar Ya va Vamos a ir a averiguar Algunas cosas Y listo Ya solo falta mudarnos Y arreglar la casa Buenas bellezas Hoy es otro día Claramente Ya creo que con Este video O sea, este clip Ya hoy Terminamos El video De las compras De todo lo que nos hacía falta Ya ahorita Ya casi Ya tenemos Prácticamente todo Bueno Todavía no Bueno Esto lo termino No, pero es que haré varios Ya tenemos bastantes cosas En cuanto a lo necesario Necesario Ahorita vinimos Un momento Al Soriano A averiguar unos televisores Y listo No falta Creo que no nos falta Así demasiadas cosas Bueno Bueno Ya nos salimos De De Soriano Porque no vimos nada O sea Solo estamos como En realidad Comparando precios Y viendo Pero Vamos a Costco Pero lo que pasa Es que estamos corriendo Porque Ahorita Que les mencioné Que hay como Cuarentena De que cierran Todas las 8 de la noche Entonces Son las 7 Y estamos corriendo Y bueno Ya llegamos A la casa Estoy súper cansada Demasiada Bueno Aquí están Todas las cosas Tenemos un desastre Aquí Bueno Aunque está bastante ordenado Pero tenemos bastantes cosas Por Por mudar A la otra casa Vamos a comprar Una recámara Vamos a comprar Una cama Que nos falta Una recámara Y ya amigos Estoy súper cansada El día de hoy No se imaginan Cuánto Y yo creo que Este video Llegó a su final Así que espero Les haya gustado muchísimo Les mando un beso Bye